Bicho, up Mujer aquella, tan bella, radiante no es cualquiera Tan fría, tan sola como estrella, brilla ella Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Somos seres humanos y cometemos errores Con una mala jugada, perdí a la que dispone Yo sé que pa' dejar, my baby, tienes mil razones Yo soy el hombre que te da como se supone Aún tengo cosas tuyas metidas en mi closet Tu ropa interior, tacones y tus baby doles Yo sé que tengo fama de ser rompen corazones Tú no crees en el amor, solo en el amor de condones Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Mujer tan bella, mientras toda la envidia en ella Buena pa' ser mala, y mala pa' ser buena Te marea, y su cuerpo pasea Todo la vela, es de telenovela Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes Te borré, te olvidé, pero ni nada, hoy volví a pensarte Lo que fue ayer, no se me escapan los instantes De aquella, tan bella, radiante, no es cualquiera Tan fría, tan sola, como estrella, brilla ella Checo Hey, yo learé Soy en producción Be your music Mm, mm, yeah Mm, mm, mm Mm, mm, mm ¡Suscríbete al canal!